Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. Venecia Rojo Shocking, dirigida por Nicolas Redd y estrenada en 1973, se basa en un relato corto de la exquisita Daphne du Maurier, una película en donde la decrepitud y la muerte sumergen a la bella ciudad de Venecia en una laberíntica perdición onírica. La sombra de una desaparición y la palidez de un frío sol de invierno eternizan una postal tantesca. Apreciamos un estudio de personajes en donde Nicolas Redd lleva a cabo el mayor control posible sobre nuestra atención. Capaz de dar la significación adecuada a cada objeto de la puesta en escena, elige una aproximación más intuitiva que planificada. El caos interior corroe la rutina de unos seres insertos en confuso panorama. Un trance de duelo acentuado en la proverbial banda sonora del debutante Pino Donatio, una película en donde abundan miradas que provocan genuino miedo interpeladas directamente por una cámara expuesta en reverso, de manera que finalmente es el incauto espectador condenado a mirarse a cine. La esfera imaginaria de Venecia Rojo Shocking afecta el sentido de lo real. Es un anverso pesadillesco en donde se rebasan las fronteras de un mundo pasado que establece contacto con el misterio que yace en el núcleo de esta fenomenal película dirigida por Nicolas Redd, ejecutor de un arte cinemático de la crueldad en su máxima expresión. Nada queda en pie de aquel paraíso veneciano a la desembocadura de una tierra misteriosa envuelta en decadencia moral. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curso, te espero en la próxima emisión. ¡Hasta muy pronto!